Nuestra hija dio positivo en un hisopado, que se hizo hacer ella en forma, digamos, la acompañamos nosotros, en forma privada, o sea, porque tomó los recaudos necesarios y llamó a Dios y María Santísima de parte del Estado. Seguimos los pasos que nos indicaron, llame a tal lado, llame a tal otro, llame a tal otro, en caso de... Y bueno, así se hizo, no hubo nunca contestación, jamás. Mi hija se sentía mal, estaba en la cama con síntomas, sin fiebre, pero con un decaimiento total, sin beber, sin comer, tirada en la cama. Ella está haciendo un posgrado, entonces, bueno, tiene una médica amiga y la llamó, y ella fue la que le dijo los pasos, bueno, tenés que hacer esto, reposo, tal cosa, pero no sabíamos nada, pero para anticiparse. Bueno, nosotros el día martes fuimos al sector privado, porque conseguí un turno mi hija, porque en lo público cero, cero contacto, nada, absolutamente nada. Ante el llamado, nada, 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 y no una vez, sino varias. Entonces, fuimos a ese médico el día martes, a la mañana. El día miércoles, a la tardecita, tuvimos la fea noticia, que bueno, que había dado positivo. A partir de ese momento, se comenzó con los pasos que hay que seguir, o sea, decirle a quien corresponda a las autoridades sanitarias para hacerse el control del resto de la familia, llamando a los números que hay que llamar, que están a disposición de todo el mundo, cero atención, bueno, y en una de esas se consiguió. Pero, le daban vueltas, le daban vueltas, y de casualidad le dieron turno para el jueves, a nosotros, al resto de la familia, el jueves a las 14 horas. Bueno, nosotros, eso fue el miércoles. Nosotros decidimos que el jueves de la mañana, los que habían tenido contacto más directo con mi hija, que es mi señora, que le fue a cuidar el fin de semana, y mi mamá, que vive con ella, o sea, vive en la nieta, la abuela y la nieta. Entonces, fuimos a la parte privada de nuevo, porque es más rápido, o sea, mi hija tuvo un poquito más de 24 horas, tuvo el resultado. Entonces, vamos a buscar por ahí, para, insisto, prevenir posibles contagios. Y cumplimos con lo público. Fuimos a la Libero Pierini, y he hecho este aquí, que había más o menos unas 100 personas. Nosotros, porque a todas, uno preguntándole al que estaba delante, atrás, todas fueron citadas a las 14 horas. Y ahí es mi enojo. O sea, no pueden ser tan cuadrados las personas, para citarnos a todos, porque los que vamos ahí, somos gente que ha tenido contacto. O tiene el virus, o ha tenido contacto cercano con alguien que dio positivo. Es más, no había problema, por el Libero Pierini, andaba la gente, iba, venía, o sea, hay que prever, hay que prevenir. Y ahí está la cuestión, ahí está mi cuestionamiento, ahí está, me enojo hacia las autoridades que no saben resolver este problema. ¿Por qué? Porque haciendo un cronograma como corresponde, y como todo el mundo tiene que hacer, vamos citados a las distintas reglas. Yo sé que la salud está desbordada, yo sé que está, no sé, pero esto hace 150 días, y no sé si me quedo corto, de que esto se venía a venir. Es decir, sí está preparado, no se está preparado. Uno después del hisópago preguntó, ¿cuándo están los resultados? Y bueno, ¿qué nos dijeron? En 24 y 48 horas. Vamos a ver qué pasa. ¿Está? ¿Qué dijeron? ¿Está todo saturado? Bueno, está, está. O sea, uno es consciente de ese tema. Pero bueno, yo creo que ante los resultados primero que tengamos, de mi mamá y de mi señora, y ahí vamos a actuar en consecuencia con el resto de la familia. Porque mi mamá, por ejemplo, sigue estando en el mismo lugar que está mi hija infectada. O sea, están aislados, pero de todos modos no sabemos si nos trae. O sea, es el motivo. ¿Qué hago con mi madre? A ver que me lo expliquen. La traigo, si yo estoy contagiado, ¿qué hago? Queda allá, o sea, tiene 85 años. O sea, es preocupante. Es preocupante la ineficacia de la gente.